Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un vídeo más, aunque este no es un vídeo normal, es un vídeo muy especial para mí porque es mi vídeo homenaje a los 20 años de Harry Potter. El día 12 de noviembre se cumplieron 20 años, Dios mío, 20 años desde que se inauguró la primera película de Harry Potter, película que yo vi en VHS. Si estás viendo este vídeo y no sabes lo que es un VHS, que sepas que ahora mismo te odio, te odio mucho, es personal esto ya. En fin, yo la vi en VHS, que había que rebobinarla, es que había una cosa que se llamaba Blockbuster, que tú ibas y pagabas dinero y sacabas la cinta y tenías que rebobinarla porque si no te cobraban, en fin, cosas de viejuno, que han pasado 20 años, no me lo puedo creer, y de repente me di cuenta, no el día 12, porque soy un desastre, sino que me di cuenta después y dije ¡Wow! Vale, tengo que pintar un homenaje a Harry Potter. Y se me ha ocurrido una idea, ¿qué os parece? Esta va a ser una introducción súper corta, ¿qué os parece si pintamos un cartel o homenaje a los 20 años de Harry Potter? Y después, cada año, podríamos pintar el homenaje a los 20 años de la película de turno, porque básicamente sacaban una película al año, más o menos, pues al año que viene será el 20 aniversario de la segunda película, que creo que pintaré Adobe o algo así, bueno, bueno, no lo sé, no lo sé. La idea es pintar un cartel donde se vean cosas características de esa película. Así que si os parece bien, no me enrollo más con esta introducción. ¿Por qué? Pues porque he grabado ya lo otro y sé que me ocupa 35 minutos, así que no me quiero enrollar mucho aquí. ¿Qué os parece si nos vamos al iPad a pintar un cartel que ha quedado absolutamente precioso? No os voy a decir cómo queda, pero creo que os va a gustar muchísimo. Eso sí, he de advertir que este tutorial tiene dos niveles. Nivel medio, si lo haces directamente desde cero con el lienzo en blanco dibujándolo tú, y si partes del dibujo a línea, porque por supuesto aquí abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace a la paleta de colores, dibujo a línea y unas cuantas imágenes de referencia. Bueno, si partes ya con el dibujo a línea hecho, este tutorial es nivel fácil, muy fácil, una estrella, dos estrellas como mucho. Así que bueno, en fin, no me enrollo más y vámonos al iPad a empezar y espero, espero que os guste mucho el cartel. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en el iPad y he creado un archivo A4 vertical a 300 dpi y si os parece bien voy a hacer primero un bosquejo de mi idea que tengo de cartel sobre la película de Harry Potter y la piedra filosofal, por los 20 años de la película y a ver si sale un poco lo que yo tengo en mente. Primero haré un bosquejo muy rápido, después haré un dibujo a línea más, un poquito más elaborado para que el vídeo no sea muy largo, porque luego lo quiero pintar paso a paso, fase a fase y ya os he dicho antes que este iba a ser nivel muy fácil para que el vídeo no sea muy largo, si os parece bien, toda esta fase del boceto de las ideas, de los sketchs, lo voy a pasar un poquito rápido, un poco a cámara rápida y os enseñaré ya el dibujo final y por supuesto aquí en la descripción del vídeo vas a tener el dibujo a línea y la paleta de colores de lo que vamos a pintar porque creo que en esta ocasión va a ser más difícil de dibujar que de pintar. Si te atreves a hacerlo por tu cuenta, adelante, hazlo, empieza desde cero pero si eres una persona muy novata, o qué narices, no te apetece pegarte aquí 12 horas dibujando y que te cueste mucho y solamente quieres rellenar con color después, pues bueno, pues te hagas el dibujo a línea y ya está. Pero yo, como parto desde cero, quiero grabarlo más que nada para que veáis un poquito cómo se van generando las ideas y cómo va evolucionando el cartel. Así que si os parece bien, yo ahora me pongo aquí a dibujar, probablemente esté una media hora, tres cuartos, pero vosotros no os voy a dejar media hora, tres cuartos. Os pondré una música chula de, no sé, dos minutos, tres minutos, que sea así bonita y agradable y mientras me veis dibujar. Así que nos vemos en un ratito con el dibujo ya hecho y empezaremos paso a paso a pintarlo. Primero, a dibujar. Vamos allá. Primero, a dibujar. Primero, a dibujar. Primero, a dibujar. Primero, a dibujar. ¡Gracias! Bueno, ya está hecho el dibujo más o menos, yo creo que sí, que sí, que más o menos lo voy a dejar así. Y a ver, como veis es básicamente la silueta de Harry Potter de espaldas, de Harry Potter del primer libro, y que se le ve como más pequeñito, un poco más cabezón, que era así el actor. Y va a ser básicamente hecho con planos de color plano, ¿vale? O sea, como si fueran siluetas recortadas, porque quiero que sea realmente fácil de pintar. Un poquito más difícil de dibujar, pero fácil de pintar. Así que bueno, básicamente, a ver, se va a ver como en tonos azules todo, y la piedra filosofal va a ser roja, va a ser un rojo muy brillante, como si estuviera emitiendo un poquito de luz. Y detrás de Hogwarts se va a ver un poquito como si hubiera un incendio, como que algo ha pasado en el castillo, y no sé, como un poco la película, ¿no? La parte final de la película. Y básicamente, la tipografía, la parte de arriba de Harry Potter está hecha a mano, más o menos como quede, y la parte de abajo sí que voy a utilizar una tipografía ya hecha. En mi caso, para que os quedéis con el nombre, esta, la Cooper Plate, ¿vale? Porque igual ha pasado en el vídeo muy deprisa. Es la Cooper Plate, pero la Light, ¿vale? No la regular, sino la Light, que es como más finita. Creo que es la que más se puede parecer a la tipografía de Harry Potter, por lo menos en los subtítulos. No he querido descargarme una tipografía específica de Harry Potter, porque no quería que la gente se volviera loca instalando tipografías, y que el tutorial se convirtiera en otra cosa. Así que bueno, más o menos, más o menos con esto, creo que lo podemos hacer todo más o menos bien. Con vuestro permiso, voy a combinar ya todas las capas. Automáticamente pierdo ya la edición del texto, pero no me preocupa mucho. Y vamos a empezar a pintar poco a poco, piano a piano, despacito y sin mucha prisa, ¿vale? A ver, lo primero que vamos a hacer, voy a ir poniendo cosas a cámara rápida para que no sea muy largo, pero lo primero que vamos a hacer es quitar este fondo blanco. No quiero que sea blanco, blanco, blanco puro. Si os dais cuenta, aquí en la paleta de colores, ¿vale? Vamos a utilizar el tono de arriba a la derecha. Este tonito de aquí, que es como una especie como de gris, este va a ser el fondo de nuestro cuadro. Pero no va a ser el fondo de todo el cuadro, sino que va a ser el fondo, dejadme que crea una capa nueva. Mira, se me ha quedado con el nombre de piedra filosofal del texto. Bueno, pues mira, se va a quedar así, con piedra filosofal. Bueno, pues esta capa de aquí es la que quiero que rellenéis de color, ¿vale? Con el color así grisecito. Que es un color cálido muy bonito. Pero, 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 lo que quiero que hagáis ahora es varias cosas. Para empezar, vamos a borrar con el pincel plano, máxima opacidad, un buen tamaño. Voy a empezar a borrar un poquito el contorno. ¿Lo ves, no? No quiero, lo hago sin mantener el dedo, porque no quiero que sea una recta, no quiero que sea una recta perfecta. ¿Lo ves? Aquí se me ha metido un poco, no pasa absolutamente nada. Quiero que dé la sensación de que es un poquito como pintado a mano. Entonces, traza nada, unas pequeñas rectas en varias pasadas, si es posible, para que te metas más en unas, menos en otras. ¿Lo ves? Aquí se mete un poquito hacia adentro, aquí sale un poquito hacia afuera, pues más o menos creo que esto puede quedar muy bonito si lo hacemos así. Como muy a ojo, ¿vale? Y ya le da un punto, le da un punto. En cámara no sé si se ve, sí, se ve un poquito la diferencia tonal, pero más o menos lo vamos a hacer así. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? En esta capa, que va a ser como si dijéramos la capa que va a estar por delante de todo, vamos a coger la forma libre, el lazo de selección, y vamos a contornear toda la silueta de Harry Potter. Vamos a ello. Muy bien, perfecto. Una vez que he terminado de siluetear la parte de Harry Potter, con la herramienta de mover, la desplazo hacia abajo para que desaparezca. Porque básicamente quiero que quede como con este tono, ¿vale? Que haya una especie como de diferencia tonal entre el fondo y la forma. Y creo que ya va quedando bastante, bastante, bastante bonito así. Pero lo que vamos a hacer ahora es respetar esta capa, la vamos a poner siempre por delante para pintar por detrás con tranquilidad, saliéndonos sin miedo y sin ningún tipo de problemas. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a crear una capa nueva. Y yo os aseguro que esto va a ser nivel fácil, súper fácil vamos a pintar este tutorial. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues mirad, quiero que cojáis de la paleta de colores, el de abajo a la izquierda, esta tonalidad de aquí, que por cierto voy a decir también los tonos exactos para que lo veáis. Este es el 17455C, ¿vale? Quiero que cojáis esta tonalidad de aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es, aquí en la capa, voy a arrastrar el color entero para que se vea como de este color así azul, que es muy bonito, que me gusta muchísimo, y vamos a hacer todo el rato lo mismo. Pintaremos la capa entera de un color, después con la herramienta de selección siluetearemos cada una de las diferentes capas de nuestro cartel y después eliminaremos, bloquearemos canal alfa y le daremos un poquito de luz y sombra. Vamos allá. Pintaremos la capa entera. Una vez que he seleccionado todo el contorno de la parte de arriba, y ojo, muy importante, los laterales también, lo que hay que hacer ahora es darle a invertir, porque si no le doy a invertir, moveré solo eso, y lo que quiero es lo contrario, quiero eliminar todo menos esa parte de ahí. Pues una vez que le has dado a invertir, puedes arrastrar hacia afuera y se te queda solamente la parte de abajo de Harry con el bosque. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bloqueamos canal alfa, cogemos la tonalidad de arriba, color 266f96, cogemos ahora mismo pincel extra suave, un buen tamaño, una opacidad de un 17-18%, más tamaño, y voy a aclarar un poquito hacia aquí arriba. Lo ves, voy dando como toque, 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 lo que quiero es que dé un poco la sensación de profundidad, que la parte de abajo esté más oscuro, pero la de arriba más clara. Vale, fantástico. Lo siguiente que vamos a hacer es ya pasamos a la siguiente fase, que es creamos una capa nueva, la ponemos por debajo de lo anterior y vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Lo voy a poner a cámara rápida esto porque en realidad que va a ser muy sencillo. Cada una de las capitas que voy a utilizar tiene uno de estos colores. ¿Ves en la paleta de colores que en la parte izquierda había los dos tonos que hemos utilizado? Bueno, pues es muy sencillo. La siguiente, la siguiente y la siguiente, que es la del castillo de Hogwarts, son las tres tonalidades que estás viendo aquí. ¿Lo ves? En la parte izquierda de la paleta de colores. Una, dos y tres. Cada uno de los tres planos. Súper sencillo, tan sencillo que no lo voy a explicar porque si no sería demasiado largo el tutorial. Así que os pongo otra vez una buena música y súper rápido. Arrastro color en una capa, contorneo, borro, creo capa nueva. Por debajo, contorneo, arrastro y una y otra vez porque va a ser realmente muy sencillo. Tiene que dar la sensación de que es como papel recortado. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una vez que hemos terminado de pintar como estas cuatro capitas, vamos a coger un momento la de Hogwarts, vamos a desbloquear el canal alfa, o sea, a bloquear el canal alfa, perdón. Y si bien he cogido este color de aquí abajo, es que no sé si se ve mucho en pantalla, pero debajo de estos tres hay uno, que es este de aquí, que es el 091C1A, pues ahora voy a coger el de aquí arriba, este que está parpadeando, justo, justo, justo este, abajo hay uno que no sé si se ve en cámara. Bueno, pues voy a coger este, el 1, 2, 3, 8, 3, 6 y con el color, con pincel extra suave, déjame un momento darle unos pequeños toquecitos por aquí arriba, que nada, para que dé como más la sensación de que es muy grande Hogwarts, ¿vale? De que es como bastante grandote, y con el pincel plano, muy poquito opacidad, un poquito tamaño, déjame darle nada, cuatro, como cuatro líneas en alguna parte o algo, para que dé la sensación de que, bueno, pues que hay algo aquí, aunque no se vea mucho, ¿eh? Ahora lo difuminaré muchísimo, por ejemplo, que se vea un poco el, como la sombra del tejado, alguna capa por aquí oscura, alguna sombra, algo que dé la sensación de que se está viendo el castillo, aunque en realidad no estamos viendo nada, ¿vale? O por ejemplo aquí en las montañas, que suban un poquito, veis que estoy dando como pequeños toques, pero que no se note mucho que son toques, que apenas se vea, pero que se vea, lo que digo siempre, ¿vale? Que el ojo lo va a acabar viendo, el ojo del espectador, que se ve mucho, porque son demasiadas marcas, con toda confianza, con la herramienta dedo, difumina un poquito, se tiene que intuir que hay algo, pero no es, no es suficiente hacerlo más grande. Luego, por último, por ejemplo, me había olvidado, fíjate aquí, lo ves, ya lo sabía yo, me había olvidado estos huecos de aquí, déjame borrar un momento, con la goma de borrar, déjame borrar estos huequecitos de aquí. Como tengo la capa por detrás, pues no pasa nada, se ve la capa por detrás y ya está, creo que no había más huecos, aquí, aquí había otro, mira, aquí había unos poquitos. Estos huequecitos le dan un punto muy bonito a la composición. Vale, perfecto, pues una vez que hemos terminado esto, déjame quitar el dibujo a línea, a ver cómo va la cosa. Bastante bonita, va quedando muy bonita, me gusta, me gusta mucho. Vale, una vez que, vuelvo con el dibujo a línea, una vez que hemos terminado, como si dijéramos de pintar la parte de las montañas, de las colinas y de Hogwarts, vamos a coger una capa nueva, la vamos a poner por debajo de todas las capas anteriores, y fijaros que tenemos como dos tonalidades, al lado de todos los tonos naranjas y rojos que hay un poco a la derecha, pues como en el centro, las últimas dos de la derecha son las tonalidades del cielo. Así que con vuestro permiso voy a coger primero la clarita, que es esta de aquí, que está parpadeando aquí, que es el 17445B, y voy a hacer lo mismo de antes, arrastro el color para que se pinte, después con la herramienta de selección, en este caso voy a seleccionar simplemente la cabeza así súper rápido, porque lo que no quiero es que se me pinten los bordes, lo ves que tengo como todo el borde del cuadro pintado, eso no lo quiero. Pues he seleccionado así como un círculo más o menos, un círculo así grande de la cabeza, le digo invertir, y ahora arrastro hacia afuera, ¿por qué? Porque quiero que esté solo la cabeza pintada, pero no los bordes que quiero que se me queden como con esta diferencia de tonalidad entre el blanco y este grisecito de aquí. Bueno, pues perfecto, una vez que hemos pintado como si dijéramos esta parte de aquí de la cabeza, voy a bloquear el canal alfa, y si teníamos esta tonalidad como si fuera así, esta de aquí, la clarita, ahora con la oscurita, déjame pintarle con el pincel extra suave, como un poco de degradado, bastante, pero un poco así como que está oscureciendo, como que está atardeciendo, o como que acaba de, como que se acaba de hacer de noche hace poco, o hay un poco de bruma, ¿vale? Que sea como por arriba de la cabeza muy oscuro, y que se vea un poquito el castillo Hogwarts. No os preocupéis que luego el castillo Hogwarts se va a ver muchísimo más, pero de momento, de momento vamos a dejarlo así, que creo que puede quedar bastante, bastante interesante. Vale, pues ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues con vuestro permiso, para ver cómo queda, y si la composición va quedando bien, las letras de aquí abajo, de Harry Potter, las que están manuscritas, ¿vale? Las que están solamente contorneadas, las voy a rellenar de color blanco, no sé si me dejará arrastrar color, creo que no, la tendré que hacer un poco a mano, pero pondré el vídeo a cámara rápida, no os preocupéis, lo que quiero es que queden esas letras como con color, ojo, no blanco, sino con este grisecito de aquí, ¿vale? Este gris cálido de aquí. Voy a pintar esas letras a mano, y las otras las haré de manera tipográfica, con la courier que os he dicho antes, con la, no me acuerdo cuál era, ahora la miraré, y la pondré de ese colorcito para que quede bien, luego borraré esto para que no me moleste, y así más o menos vamos viendo cómo queda. Y por último después pintaremos la piedra filosofal roja brillante que emite luz, y con un incendio que hay por detrás del castillo, así que si os parece bien, vamos a pintar las letras. Bueno, vale, perfecto. Es un poco tedioso lo de rellenar las letras, pero bueno, con paciencia se hace sin ningún tipo de misterio, para que quede más o menos así, y creo que ya le va dando un punto, como que esas letras blancas como que terminan de asentar la pieza y ya no pesará tanto la parte de arriba, porque ahora no pesa mucho, pero ahora cuando le empezamos a meter el fuego y la piedra y tal, me da un poco de miedo de que pesara demasiado la parte de arriba, pero ahora con esto queda muy, muy, como que se aposenta, ¿vale? Muy bien, perfecto, pues lo siguiente que vamos a hacer, si os parece bien, vamos a pintar la piedra filosofal, vamos a crear una capa nueva, por encima, bueno, por debajo de la capa de la silueta, aunque podría estar por encima por la posición, pero bueno, por ser ordenados, vamos a colocarlo aquí debajo, y ahora con cuidado, poquito a poco, vamos a empezar a pintar cada una de las facetas de la cara, vamos a ir haciéndolo muy poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Lo primero que voy a hacer es, con vuestro permiso, voy a coger la herramienta de selección y voy a pintarla toda de una tonalidad. Voy a coger, ¿lo ves? Voy dando toque, 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 para que me haga líneas rectas perfectas, que lo que quiero es que sea muy limpia. Toque y toque. De tal forma que ahora ya la tengo perfectamente silueteada y vamos a coger, pues de las tonalidades de nuestra paleta de colores, vamos a coger, yo que sé, empezamos de más oscuro a más claro. Voy a coger la tonalidad esta de aquí, oscurita, la 2D0A10, y la voy a arrastrar aquí, más en helada para que se me rellene de un solo color. Deselecciono, la dejo puestecita así, sé que ahora mismo es muy oscura, soy consciente de ello, pero lo que quería era siluetearla para ahora con 2D2 hacia la derecha, bloquear el canal alfa y empezar a pintar los detalles y matices de esta roquita de aquí. Pues vamos a empezar muy poquito a poco haciendo como cuadraditos de selección, ¿vale? Y rellenándola de un color plano y luego le daremos algún matiz. Pero vamos a haciéndolo de momento con color plano. Pues lo siguiente que voy a hacer, por ejemplo, voy a seleccionar esta faceta de aquí, ¿lo ves? Toque, toque, toque. No importa si me salgo por aquí, porque como voy a tener el canal alfa bloqueado, no me puedo salir. Pues voy a coger la tonalidad, por ejemplo, la de aquí de la derecha, el color 5E6A80 y la arrastro para que me quede como si fuera una esquinita brillante de nuestra gema, deselecciono, vuelvo a seleccionar, ahora voy a seleccionar, por ejemplo, este triangulito de aquí y este triangulito de aquí voy a coger, por ejemplo, el color de aquí abajo, el 887B88 y arrastro la parte interior. ¿Veis que ya va quedando un poquito como más facetada? Perfecto, lo siguiente que voy a hacer, pues yo que sé, vamos a empezar con este cuadrado de aquí. Voy a coger, hago la selección de este trocito, que venga hasta aquí, que venga hasta aquí, hasta esta esquinita y, ¡epa!, perdón, me he confundido, y hasta aquí para cerrar la selección. En este caso, más que arrastrar el color, lo que voy a hacer es que tenga un poquito como de degradado. Vamos a ver qué tonalidades tenemos bonitas. Vamos a coger este tono de aquí, el 43141F, me vengo con el pincel extra suave, voy a darle como unos tonos por aquí arriba, ¿vale? Así, lo ves, tatatatatatata, toque, 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 para que sea un poquito como degradado, pero después, ¡ojo!, no salgas de la selección, vamos a coger un naranja, por ejemplo, este naranja de aquí intenso, y vamos a coger el pincel nebulosa a ver qué hace. Voy a darle unos toques, por ejemplo aquí abajo, con el Nebulosa y con el Extra Suave, para que esté como un poquito iluminada, como por la parte de abajo. Y luego, por ejemplo, voy a coger una tonalidad, esta tonalidad de aquí abajo, que es como muy rojita, pero déjame venirme al clásico, y voy a poner un poco como más naranja intensa, un segundo. Por ejemplo, esta tonalidad de aquí, la voy a guardar aquí. No la tenía sacada, pero la saco ahora. Este valor hexadecimal es el B02101. Y ahora, con vuestro permiso, con el pincel Extra Suave, poquito tamaño, voy a darle como un poquito de luz aquí en el lateral. Lo veis, ¿no? Voy como arrastrando, para que se cree esta faceta de luz aquí en el lateral. Y por ejemplo, aquí arriba también. Arrastro, 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 para que dé un poquito la sensación como de que brilla un poquito, ¿no? Vale, perfecto. Bastante bonita, me está gustando mucho. Vale, deselecciono. Bueno, ya va teniendo una sensación más de piedra filosofal, de que brilla, pero esto no ha hecho más que empezar. Pues, por ejemplo, lo siguiente que vamos a hacer, pues vamos a coger estos triangulitos de aquí. En esta ocasión, voy a coger el pincel plano, mínimo tamaño, poquito opacidad, y simplemente voy a dar como una especie como de toquecitos aquí en el lateral, en la faceta, para que se vea que hay una facetilla aquí. Voy a coger esta tonalidad, la tonalidad que teníamos aquí arriba, le bajo muchísimo la opacidad, a un 5%, por ejemplo. Déjame darle algún toquecito aquí, más que nada para que dé la sensación de que hay una faceta brillante. Perfecto. Y voy a coger con el cuentagotas este negro oscuro, y le voy a meter, por ejemplo, aquí, voy a subir la opacidad, esta esquinita que se vea oscura. Voy a darle como toques. Toque, 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 por ejemplo, así. Con esta misma faceta oscura de aquí, voy a oscurecer este triangulito de aquí abajo. Ahora, en cuanto quite el dibujo a línea, se verá mejor, pero déjame darle unos toquecitos por aquí, para que haya como un bordecito un poquito más oscuro. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora voy a dar incluso algún toquecito aquí, como que tenga un bordecito oscurito, paralelo a la línea que hemos hecho antes, y un poquito aquí en esta esquinita. Por ejemplo, así. Bastante bien, bastante, vale, me gusta, me gusta mucho. Muy bien, ahora ya sí que vuelvo otra vez a las herramientas de selección, porque quiero que me queden líneas rectas perfectas. Vamos a seleccionar esta esquinita de aquí. Como veis, este es un tutorial bastante, bastante, bastante sencillito de seguir. Una vez que tienes hecho el dibujo a línea. Cogemos nuestra paleta de colores, déjame coger, por ejemplo, esta tonalidad de aquí, el 7F171C. Pincel extra suave. Déjame darle un degradadito, lo ves, aquí. Son como cuatro toquecitos, para que se vea un poquito de diferente color. Pero ahora voy a coger nuestro naranja intenso, y déjame darle toque, 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 toque aquí abajo. Por ejemplo, así. Vale, y ahora con cuidado, con el pincelito muy pequeñito, déjame darle alguna zona muy intensa de color aquí, en algún punto. No toda la línea, sino punto, 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 punto. Ahora cuando quite el dibujo a línea se verá mejor. Vale, por ejemplo, así. Puede quedar bastante, bastante, bastante interesante. Deselecciono, voy a quitar el dibujo a línea. Lo ves, a esto me refería. Que el borde tenga como una especie de trocitos de color. ¿Lo veis? En cuanto empiezas a quitar el dibujo a línea, ya empieza a hacer una piedra filosofal bastante fácil, pero bonita. Muy bien, vuelvo a hacer visible el dibujo a línea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues el siguiente triangulito. Bueno, vamos a coger, selección, aquí, aquí, toque, toque y toque para hacer este triangulito de aquí. ¿Cómo vamos a hacer este triangulito de aquí? Pues con este rojo de aquí que me gusta muchísimo, con el pincel nebulosa, un buen tamaño. Déjame darle como algunos toques por aquí abajo, para que dé la sensación de que es como fuego, ¿no? Que hay algo aquí. Por ejemplo, así, me gusta mucho. Y ahora con el amarillo, déjame darle algún toquecito. No, me he pasado, toquecito, me he pasado, más pequeño. Toque, 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 por ejemplo ahí, por ejemplo ahí. ¿Vale? Para que dé un poco la sensación de que tiene como fuego, como vida por dentro. Me gusta, me gusta muchísimo. Déjame deseleccionar. Va quedando muy bonito. Voy a hacer otra vez otra selección. Toque, 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 toque. Y cierro. Y en esta ocasión voy a arrastrar directamente este color amarillo, porque quiero que tenga como una tonalidad muy, muy, muy intensa. Como un reflejo de luz. Y voy a coger nuestra naranjita. Y con el pincel plano, muy poquito opacidad. Un 5% de opacidad, ¿eh? Muy poquita. Ahora, voy a darle algún reflejito, por ejemplo, por aquí. Nada, como una manchita, como un algo. Vale, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, deselecciono. Vuelvo a seleccionar. Toque, toque. No, se me ha ido aquí una esquinita, un momento. Ahora, toque, toque, toque. Intentad que no os quede en hueco sin pintar. Pues más o menos con esta tonalidad me vengo a nuestro naranjita de aquí. Y la arrastro aquí para que dé la sensación de que está como iluminada desde la parte de debajo. Deselecciono, quito el dibujo a línea, porque ahora ya sí que me está molestando muchísimo el dibujo a línea. Quito el dibujo a línea y ya voy a darle nada. Cuatro detallitos muy concretos con alguna tonalidad. Por ejemplo, esta de aquí. Pincel plano, poquito tamaño, muy poquito opacidad. Déjame, por ejemplo, darle... Para que de lejos se quede como más bonita. Luego, por ejemplo, podría también aquí, en este bordecito de aquí. Vale, déjame meterle ahora, por ejemplo, con naranja alguna imperfección. Que no sea perfecta, por ejemplo, esto. Ahora con el oscuro le meto aquí. Otra mosquita, otra mosquita aquí. Para que sea un poquito imperfecta. Con esta tonalidad de aquí. Mínimo tamaño, déjame meterle... Algún arañazo. En la parte de luz queda muy bien si le metes como pequeños arañazos. Como se llaman... Kikazos se llaman en mi tierra. Como golpecitos que han roto el cristal. Lo ves, casi de lejos. De la sensación de que se ha resquebrajado un poquito. Que le da un punto más interesante. Vale, me gusta... Oye, igual la dejo así y me olvido ya de historias. Igual déjame coger un poquito el naranja este. Un segundo, eh. Darle... No, bajo opacidad. Un poquito de luz aquí arriba. Vale, sí, suficiente, suficiente. Vale, ya parece una piedra filosofal bastante, bastante, bastante interesante. Pero todavía no está muy bien integrado todo. Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a duplicar la capa de la piedra filosofal. En la capa de arriba, porque quiero que se vea bien, déjame meterle con este colorcito naranja. Voy a pintarla entera, ¿vale? Básicamente de este color. O incluso de este amarillo... Bueno, ya veré. Por ejemplo, no, sí, mira. De este amarillo le voy a meter... Un pincel extra suave. Un degradado. ¿Vale? De amarillo a naranjita este. Así. Por ejemplo, así. Y lo que voy a hacer ahora... Primero necesitaba verlo para ver un poquito cómo va el degradado. La voy a poner por debajo de la capa anterior. Por lo tanto, parece que desaparece, pero está ahí. Desbloqueo el canal alfa. Y por ejemplo, le voy a meter un desenfoque gaussiano. Vale, ¿lo ves? Ya da un punto como de luz. Como un punto así como un poquito mágico. Me gusta. Me gusta muchísimo cómo va quedando. Y luego, por ejemplo... Y ya para terminar, básicamente. Por debajo de la capa del castillo, pero por encima de la capa de la cabeza. Aquí creo una capa nueva. Déjame coger primero el naranja este oscuro. Pincel nebulosa. Gran tamaño. Voy a dejarle como unos toque, 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 toque. Por ejemplo, así. Después me voy a nuestro naranjita. Toque, 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 por ejemplo. Y después con nuestro amarillo este clarito. Toque, toque, no, ahí me he pasado, me he pasado, me he pasado. Vale, 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 toque, toque, toque. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, pero, 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 mucho. Vale, queda muy bonito. En todo caso, voy a hacer, le voy a meter un poquito de textura granulada, como si fuera papel. En todas estas capas de aquí abajo, vale, en todas las capas del castillo, de Hogwarts, le voy a meter. Voy a bloquear el canal alfa, voy a coger color en negro, pincel salpicadura Jaime, y voy a ir capa a capa. Por ejemplo, en esta primera aquí del bosque, con un buen tamaño, muy poquito opacidad, pero un 5%, muy poquita quiero darle. A ver, no, demasiado poco me he pasado. Un 10%, a ver. Toque, 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 toque. Vale, quería saber si estaba manchando. Vale, le voy a dar como, un poquito, como si fuera papel antiguo. Para que tenga un poquito de textura, vale, por ejemplo así. ¿Lo ves? Le da, le da un punto más interesante en todas. Lo hago en esta, me vengo hasta de aquí abajo, lo vuelvo a hacer. Me voy a la de más abajo, lo vuelvo a hacer. Me voy a la del castillo, por aquí arriba, le meto como más textura. Me voy ahora aquí a la de la cabeza. Déjame meterle textura. ¿Lo veis, no? Que voy como arrastrando. Más que nada, quiero que dé la sensación de este, como este granuladito, que le da un punto muy, 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 muy interesante. Y luego incluso en esta capa de aquí, la de arriba del todo, en la gris. Voy a darle, a ver. Mancha demasiado, voy a bajar la opacidad de un momento. Estaba en el 22, lo voy a poner al 10, al 9. No, más grande. Un 17%. Vale, toque, 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 toque. Ojo, eh. Estoy levantando el dedo, eh. No arrastro. Es toque, es levanto, 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 levanto. Aquí, levanto, 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 levanto. Sin arrastrar, porque si no se solapan las opacidades. Fíjate que interesante. Le da una textura muy bonita. Me gusta, me gusta mucho así. Vale, sí. Le da una textura que me gusta muchísimo. Y, básicamente, pues... Pues yo lo voy a dejar así. Oye, me gusta, me gusta como cartel de Harry Potter. Sé que se parece a otros carteles que hay parecidos de Harry Potter, pero, a ver, es que, básicamente, es coger una silueta de Harry de las películas. O sea, te fijas en una silueta, la que más te guste. Puede ser de cuerpo entero, también lo podéis hacer. O incluso Harry con Hagrid, o algo así. O sea, es coger una silueta reconocible de uno de los personajes de la película, y, luego, por dentro, pintar con capas como si fueran recortables algo muy característico de la película. En esta ocasión, como es Harry Potter y la piedra filosofal, pues he hecho el castillo de Hogwarts con la piedra arriba, en la escena final donde se ve todo con llamas y con fuego, para que sea más o menos reconocible. En fin, me lo he pasado súper bien. Al final ha sido un vídeo largo, bastante, bastante, bastante largo. Pero me lo he pasado muy bien. Y si os parece bien, pues podríamos hacer cada año una película diferente de Harry Potter. Porque hoy, bueno, hoy, el día 12 de noviembre, fue el 20 aniversario de la primera película de Harry Potter. Bueno, pues, ¿qué os parece si cada vez que haya un 20 aniversario de una película de Harry Potter, pintamos algo, un cartel, así como chulo, como este, de esa película en concreto? En fin, bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Espero que os haya resultado fácil. Si no lo habéis hecho desde el principio, yo creo que con la parte del dibujo ya hecho, arrastrando color y borrando, creo que puede ser bastante fácil. Espero que os haya gustado la idea. Estoy deseando verlo en las redes sociales. Podéis cambiarle el color. Podéis ponerle en vez de la piedra otro elemento, otro personaje. Podéis hacer, como siempre, lo que queráis. Ha sido un absoluto placer estar aquí. Y nos vemos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Decenas de miles de gracias. Y chao, 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 chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!